Expresemos en inglés, espero que sí. Adaptémoslo a como se dice en inglés, yo espero así. Yo, I, espero, hope, I hope, así, so, so, I hope so, I hope so. Espero que te guste. En una forma parecida al inglés, yo espero tú gustes eso. Yo, I, espero, hope, I hope, tú, you, you, I hope you gustes, like, like, I hope you like. Eso. En este caso traduzcámoslo por it, it. I hope you like it. I hope you like it. De vez en cuando la gente quita el I. Hope you like it. Hope you like it. Espero que ustedes la hayan pasado muy bien. Adaptándolo al inglés, yo espero ustedes muchachos tuvieron un buen tiempo. Yo, I, I. Espero, hope, hope, I hope. Us meet, have. Ustedes. You, you, I hope you. Muchachos. Guys, guys, I hope you guys. Tuvieron Este es el pasado del verbo tener para ustedes En presente, have Tuvieron, had I hope you guys had Un, a, a I hope you guys had a Buen, good, good I hope you guys had a good Tiempo, time, time I hope you guys had a good time I hope you guys had a good time O tambien Hope you guys had a good time